En la rotonda de Pellegrini y Oroño, donde ya se están encolumnando los manifestantes para marchar hacia la Plaza San Martín. Nos dicen que a las diez y media aproximadamente estarán saliendo desde acá. Recordemos que el recorrido va a ser por Boulevard Oroño hasta Calle Córdoba y en Córdoba giran hacia la Plaza San Martín. Estamos en el sector donde están ubicados los recolectores de residuos, que es uno de los grupos mayoritarios en esta movilización. Después vemos a AMSAFE, la corriente clasista y combativa también, el movimiento Evita. Hay también partidos políticos, como pueden observar, y varios gremios que ya están llegando hasta Oroño y Pellegrini para poder marchar por Boulevard Oroño. Bueno, ya hay bastante gente. Ustedes estaban mostrando antes nuestra cámara IP. Vamos a mostrar enseguida también las imágenes de nuestro dron para que vean la magnitud de esta movilización. Pero, como ustedes decían, parece un día feriado, por ejemplo, para estacionar es mucho más fácil. Hay menos autos de lo habitual. Y nos vamos a acercar al sector de AMSAFE para conseguir algunos testimonios. Entonces, fíjense que están repartidos por todo lo que es la plaza frente a tribunales y también por la rotonda de Oroño y Pellegrini. Buen día, les consulto. ¿A qué hora empieza la marcha? ¿Y cómo están viviendo este día, esta jornada de protesta? Bueno, en 15 minutos más o menos estaríamos arrancando de Oroño y Pellegrini para movilizarnos hasta la Casa de Gobierno en Plaza San Martín. Es un día de una jornada muy intensa porque salimos a repudiar lo que es la violencia en la ciudad de Rosario, en las escuelas, en los barrios. Y también en abrazo y solidaridad con el pueblo de Jujuy que está en lucha con la docencia jujeña para decir también basta de represión y fuera Morales y fuera la reforma inconstitucional. Es una jornada además de paro provincial y paro nacional de Cetera y por supuesto valoramos mucho la fuerza de esta movilización que hemos instalado desde AMSAFE Rosario exigiendo que se termine la violencia en los barrios y en las escuelas. ¿Qué balance hacen hasta ahora de las adhesiones? Bueno, es muy buena, se está convocando la gente, tenemos una muy buena columna de docentes, también marchamos junto con los compañeros de ATE, están las compañeras de casero, de la delegación casero de AMSAFE y organizaciones sindicales como Barrido, Recolección y Barrido, bueno, organizaciones piqueteras, sociales, así que bueno, la marcha viene con mucha fuerza y es muy importante haber planteado este paro regional. ¿Cuál es el mensaje que van a dejar frente a la Casa de Gobierno? Bueno, nosotros vamos a plantear que los gobiernos son responsables, que tienen que implementar urgentemente que se termine la violencia, trabajo genuino para la juventud, que haya presupuesto para educación pública, para salud pública y por supuesto además de todo lo que hace a terminar con esta violencia y con las políticas de gobierno que ya fracasaron y que evidentemente tienen que dar respuesta, nosotros también decimos, vamos a decir en la plaza, con el pueblo de Jujuy, con los trabajadores docentes de Jujuy, abajo la reforma de Morales, fuera Morales y apoyamos la lucha del pueblo jujeño. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de una de las dirigentes de AMSAFE que ya empiezan a marchar para encolumnarse, para ir ordenándose y poder salir dentro de unos minutos nada más desde acá, desde Oroño y Pellegrini. Muchas docentes, es lo que estamos viendo acá también, están divididas entre AMSAFE Rosario y AMSAFE Provincial, pero podemos decir que son uno de los más numerosos junto a los recolectores, los dos gremios que además han sufrido la violencia, porque estamos hablando de las amenazas contra las escuelas, tiroteos contra las escuelas y también los reiterados robos y después recordemos lo que le pasó a un camión de recolectores cuando fue baleado en calle San Luis en una medianoche. Entonces son los dos gremios que podemos decir que más presencia están marcando acá en la plaza, pero son muchos más, como pueden observar, que vienen desde calle Valcarce y que también ya están llegando hasta Montevideo. No sé si están observando con la cámara IP ya la cantidad de manifestantes y de personas que hay, pero los docentes podemos decir que son los más masivos. También vemos ahora ATE, que está acompañando, la CTA, COAD, los docentes universitarios, son muchos los grupos que están marchando y también, fíjense, pedido de justicia por Mauro Villamil, son los familiares, vamos a hablar con ellos, que se sumaron a esta protesta. Buen día, ustedes son familiares de Mauro. Una unidad y una amiga. Se sumaron para pedir justicia. Para pedir justicia y para acompañar, para acompañar a todos. Este tendría que ser un día en que todos tendríamos que salir a la calle, porque la verdad que no se puede vivir más así. Rosario se volvió una ciudad de miedo y la verdad que todos tenemos que acompañar. Hoy estamos acá pidiendo justicia por Mauro, como vamos a seguir haciendo siempre, y a su vez pedir seguridad, seguridad para Rosario, por nuestros chicos, por toda la gente que salimos a trabajar. ¿Y dieron en bicicleta por el paro de transporte? También, sí, 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 acompañamos a todos, a todos los que hoy decidieron hacer el paro, y por eso estamos en bici. ¿Hasta ahora no hay ningún detenido? No, por lo que se sabe no, no. No, no, así que bueno, seguimos acá y acompañamos a toda la gente. Muchísimas gracias. La cuñada de Mauro Villamil, recordemos que es el hombre que fue asesinado cuando estaba comprando en la verdulería de Corrientes y Gutiérrez, cuando pasó una persona y disparó por lo menos 40 veces, nos contaban, no hay detenidos y se sumaron en bicicleta, como tanta gente. Hay varias bicicletas, también motos por el paro de transporte, porque algunos taxis también se sumaron a esta medida de fuerza, y es lo que se ve en bicis, motos y otra gente que logró llegar en auto hasta esta movilización. Bien, bueno, ahí estamos observando entonces las columnas de las diferentes organizaciones que se van formando ya para dar por comienzo. Calculo, más o menos, ya había, hasta algún ratito veía que estaban caminando. Ahora, por ejemplo, no estoy observando eso. ¿Van a esperar un poquito más? Sí, van frenando, me parece que se van organizando, pero para mí de las más nutridas movilizaciones en esta tónica de pedido de seguridad, obviamente acá se suman los gremios al pedido ciudadano, por eso me han puesto paro ciudadano también, pero me parece que es de los más nutridos, los más conglomerados en cuanto a la concurrencia de los gremios principalmente, ¿no, Almus? Sobre todo en una esquina que no es de las más utilizadas para este tipo de congregaciones o marchas, más allá de que van hacia Gobernación. Claro, es lo que te iba a decir, no es habitual que la concentración se haga en este lugar, que es bastante más amplio que otro, como por ejemplo la Plaza 25 de Mayo, y lo que sí, lo que vemos es que se están ubicando, no están marchando todavía, se están colocando, ordenando para poder salir, pero sí, la verdad que hay mucha gente y recordemos también que viene una caravana desde el cordón industrial, una caravana con trabajadores estatales que también se va a sumar y que hay otros gremios, desde acá los veo, yo estoy ahora en Pellegrini, casi Oroño, y desde acá veo que hasta más allá de Montevideo hay ya personas que están colocadas para empezar a marchar, la primera, en cabeza esta movilización, una ambulancia que va a ser la que va a guiar esta marcha, pero sí, la verdad que es bastante multitudinaria, después también lo veremos cuando lleguen a Plaza San Martín, que es cuando se ve la magnitud de gente cuando ocupen la plaza, pero hay mucha gente, como les digo, muchas bicicletas, muchas motos, gente que vino a pie, los camiones de recolectores de residuos que están estacionados por Boulevard Oroño a la altura del Parque Independencia, también, como a modo de protesta, al igual que ocurre en Avenida Circunvalación. Bien, Almodena, el panorama, con los ojos puestos en lo que es este inicio de manifestación, movilización hacia la gobernación, hacia el centro de Rosario, sumamos acá otro de los consejos, los asistentes escolares, les puedo hacer una consulta, decidieron un caso también para marchar, veo que son asistentes escolares, están midiendo la violencia en las escuelas ustedes. Estamos marchando desde ATE, no solamente los asistentes escolares, sino desde todos los ministerios, porque entendemos que es necesario poder reclamar, no solamente basta de violencia en Rosario, sino también las condiciones laborales y salariales, y a su vez también estamos marchando en un marco, en el marco de un paro nacional de ATE, también en repudio a la violencia que se está viviendo en la provincia de Cucuy, y en contra de la reforma en Cucuy. Así que son dos aspectos que, en definitiva, tienen como punto central la violencia hacia los trabajadores y hacia la población. Están con guardias mínimas en algunos sectores. En algunos, en los sectores de salud sí, pero en los otros hay paro total. Muchas gracias. ATE, que nos contaba paro nacional de ATE por la represión en Cucuy, y también paro en Rosario por la violencia que se vive en la ciudad. Porque, claro, recordemos que esto comenzó con una convocatoria de los gremios para parar pidiendo que cese la violencia en la ciudad de Rosario y después se sumó lo que ocurrió en Cucuy con un paro nacional. Bueno, tenemos acá a los docentes e investigadores de la UNR, nucleados en COA, también que están marchando. Nos vamos a acercar para hablar con alguna... Buen día. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo va? Están marchando pidiendo justicia, pidiendo también que cese la violencia y también, me imagino, que por lo que ocurrió en Cucuy. Por supuesto, estamos marchando no solo por lo que está pasando en la ciudad de Rosario, en nuestra zona. Esta venía planificada, esta marcha, desde antes, digamos, el paro del 22. Pero lo que está pasando en Cucuy es una cosa que nos movilice y nos tiene que movilizar al conjunto del pueblo argentino. También esta tarde vamos a estar en la ronda de las madres reclamando justicia para Jujuy. Y hoy acá, bueno, nosotros necesitamos seguridad. Necesitamos seguridad para todos nuestros niñas, necesitamos generar para todos los trabajadores y que las escuelas no sean más baleadas. Nos parece que necesitamos que los gobiernos participen y tomen medidas que lleven a la seguridad del conjunto del pueblo de nuestra provincia. ¿Qué balance hacen hasta el momento de esta jornada por la cantidad de gente que se adhirió? Mirá, la cantidad de sindicatos que se vienen adhiriendo nos parece muy importante. Va a haber menos gente porque están de paro los colectivos, justamente, y no están las cosas como para viajar en taxi y llegar hasta este lugar. Nos hemos organizado algunos entre distintos autos para que puedan llegarles compañeros hasta la marcha. Pero yo creo que se van a ir adhiriendo mucha gente porque el tema de la seguridad, las condiciones de vida en nuestra ciudad son muy importantes. Y esperamos que esta tarde sea un plebiscito a nivel nacional, como lo fue ayer en Buenos Aires, para que Morales no siga haciendo lo que está haciendo. Porque la violencia de arriba es la misma violencia que soportamos durante toda la dictadura.